Ahora esperamos sus llamadas al 230-1955. 230-1955. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Con mucho gusto acá le respondemos en directo de los estudios de FTV. Queremos recordarles que FTV tiene un cambio de imagen, un cambio también en su administración, en cuanto que vamos a sostenernos, si Dios lo permite, y ustedes también con las ayudas generosas que puedan venir de parte de sus televidentes. Tenemos una llamada, pues, bienvenida o bienvenido está usted. Padre, primero para felicitarle por su programa y que Dios lo siga bendiciendo. Está oyendo su catequesis, ¿verdad? Y entonces para, pues, que nos ha orientado bastante sobre todas estas celebraciones que vienen, ¿verdad? Pero sobre todo hacer esas correcciones en las parroquias, en las capillas, con mucha humildad. Mire, es primera vez que yo escucho que no se debe de decir monumento. Y sin embargo siempre he escuchado que se van a arreglar los monumentos en tal capilla y en tal parroquia. Y es primera vez que yo oigo y usted lo está diciendo con el misal en la mano. Entonces hacer esas correcciones, nosotros como ferigreses, laicos comprometidos, pues, con mucha humildad. Sí me gustaría que usted siga repitiendo todas estas correcciones, pues, con catequesis en la mano. Y usted dice que está en el misal, no es que usted lo está diciendo, ¿verdad? Y pues agradecerle que estamos aprendiendo bastante. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Gracias, usted también. Se debe decir sagrario. Vamos a la visita del sagrario, no del monumento. Porque la palabra monumento significa sepulcro. Lo que pasa es que también hoy día en nuestro léxico se utiliza la palabra monumento para hablar de una escultura, algo ético que el hombre realiza con sus manos en una avenida, ¿no? Pero la palabra monumento hace referencia a un sepulcro. Entonces, no se visitan sepulcros, curiosamente. El sepulcro está en el cementerio. Y el altar no se transforma en un sepulcro o un cementerio. No, sino, ¿verdad? Es la visita al sagrario. Y gracias por su llamada, ¿no? Tampoco se debe representar un sepulcro, ni poner soldados, ni nada de esto. Bueno, tenemos otra llamada. Adelante, sí. Buenos días. Muy buenos días, Padre Paco. Bendiciones para usted y felicitándolo nuevamente por esa oportunidad que tenemos, Padre. Porque yo había puesto cable, porque estos canales no servían para nada, pero yo ahora voy a tener que quitarlo con usted de ahí. Mi pregunta es la siguiente, Padre Paco. Siempre se saca en Viernes Santo el sepulcro. Ya eso sería otra cuestión diferente. Acláreme eso y buenos días. Gracias. Bueno, ahí es diferente. Porque la procesión del Viernes Santo es una procesión que tiene los diferentes pasos, ¿no? Que conmemora la pasión del Señor. Ahí es diferente. Es diferente porque son representaciones. Es una manera popular, ¿no? De anunciar los pasos más significativos, representativos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Eso es diferente, es bonito, es una tradición muy antigua, pero, ya lo leímos, no es propiamente una acción litúrgica. Y es más importante acudir a la celebración de la pasión del Señor en horas de la tarde, hacia las 3, 4 de la tarde, en una parroquia, en lugar de la procesión, si hay que escoger una de las dos. El problema es que hay personas que prefieren la procesión a participar de la celebración de la pasión del Señor en la iglesia, donde se distribuye la comunión, donde está la homilía del sacerdote, el diácono, etc. Así que, no es que no se pueda, se puede. Es una representación de diferentes momentos de la pasión de Cristo. Adelante, tenemos otra llamada, ¿sí? Sí, adelante. ¿Bueno? Adelante, sí. Sí, padre, buenos días. Mire que, este, pidiéndole a Dios todas las bendiciones para usted y para toda la programación católica que dan por este canal. No sabe qué felicidad siento al ver toda esa programación que corresponde a mi religión, que es católica. Así que, padre, lo felicito mucho y toda la colaboración de todos los programas católicos. Gracias, padre. Buen día. Dios lo bendice. Gracias. Gracias a usted también. Bueno, gracias por sus llamadas. Mañana vamos a hablar del Via Crucis, de la procesión, también del Viernes Santo, de la celebración del Viernes Santo, cómo se celebra el Viernes Santo. Recuerden que el Viernes Santo es un día de ayuno. Tenemos dos días de ayuno instituidos para todo el pueblo de Dios, a partir de los 14 años hasta los 59 años. Yo estoy en la raya, estoy en los 60, pero no es que no se pueda ayunar después de los 60 años. No obliga ya la ley, de los 14 a los 59. Día de ayuno, Viernes Santo y miércoles de ceniza y día de abstinencia. Mañana vamos a hablar también de la celebración del Viernes Santo, del Via Crucis y la procesión del Viernes Santo. Bien, queridos amigos, pues ha sido todo por hoy. Los esperamos, si el Señor nos lo permite, el día de mañana. Tengan todos un feliz día, una buena semana.